We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The timings we bring to you and your kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola coleguillas, hoy que divertido es aprender, vamos a hacer un calcetín de navidad, bienvenidos y empezamos Bueno chicos, antes de empezar esta manualidad, os voy a decir los materiales que hace falta 3 hojas de fieltro, rojo, blanco y verde, el dibujo a imprimir, que en este caso va a ser un calcetín, vale Bueno y aquí le vamos a poner un adornito de navidad, veis el árbol, pegamento de silicona, unas tijeras y un lápiz Bueno, vamos a empezar con esta manualidad, lo primero que tenemos que hacer es, veis este rectángulo que hay aquí Es recortarlo, vale, y ponerlo de color blanco, pero vamos a hacer dos, vale, vamos a coger, lo vamos a recortar Lo vamos a poner en el color blanco y lo vamos a, le vamos a hacer la forma dos veces, vale, y la vamos a recortar Y lo que es la forma del calcetín de color rojo y también vamos a hacer dos Así que bueno, lo vamos a hacer nosotros y vais a ver como queda Mirad chicos, así quedaría, veis, las dos calcetines con esto así blanco Bueno, entonces el siguiente paso lo que vamos a hacer va a ser pegarlo, vale, lo rojo lo vamos a poner aquí encima de lo blanco Así, más o menos así, un trocito, vale, pensad que lo blanco es más grande Y en el siguiente calcetín pues lo mismo, veis, así Y lo que vamos a hacer ahora, en lo blanco no se pega, vale, pero por el filo, a partir de lo rojo, vale Durante todo el filo se va a pegar con el pegamento de silicona Y esta parte pues la pegaremos, vale Y bueno, también en el dibujo hemos sacado antes un arbolito de navidad, veis Porque se pegaría aquí de adorno con el filtro verde, de acuerdo O sea que hacemos lo mismo que el calcetín Ponemos el filtro verde aquí, le hacemos la silueta del árbol, la cortamos, vale Y la pondremos, así que bueno, lo voy a hacer y vais a ver como queda Bueno, pues así quedaría, veis Ah, una cosita, antes os he dicho que solamente se empezaba a pegar a partir de lo rojo De lo blanco también, vale, porque así si no quedaría muy suelto Así que desde la puntita arriba de lo blanco, vale, lo que es por el filo, todo el calcetín, de acuerdo Y bueno, el siguiente paso va a ser recortar Al ponerle el pegamento, pues queda así los bordes un poquito, no, con pegamento Pues se le recorta, vale, para que quede perfecta Y ya tengo recortado el arbolito de navidad con el filtro verde, vale Y también se le pegaría, vale, se quedaría así Mirad chicos, que calcetín más chulo La verdad es que sobre la marcha, pues, digo, mira, digo, voy a ponerle algunos adornos al árbol, vale Para que así, pues, está más bonito, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, aquí, veis, es un calcetín O sea que por aquí, papá nuevo, los reyes magos, pues pueden echar caramelitos Nuestro calcetín es más pequeñito, vale Pero que lo podéis hacer más grande, en el tamaño que queráis Incluso, si lo queréis poner a mejor colgado, de largo de navidad Le podéis poner una cinta, ¿vale? Una cinta, lo podéis poner Nosotros como lo vamos a poner en el muele, lo que es de adorno Pues no le hemos puesto ninguna cinta Pero bueno, la verdad es que está muy chulo Aquí es una forma, pues, de hacer manualidades Facilitas y muy entretenidas Así que bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado Si os haya gustado, dadle a me gusta Compartid con vuestros amigos Y ya sabéis que si no os queréis perder ninguno de nuestros vídeos Suscribiros a nuestro canal ¡Hasta la próxima amiguitos!